Hola a todos. Estaríais pensando qué pasa con esta mujer. Bien, hemos tenido el día del libro, nos hemos tenido que recuperar y aprovechamos esta semana y la que viene para retomar el menú semanal. Una vez que ya hemos decidido que vamos a participar en la fiera del libro de este año, esperemos que no acuática como la del año pasado, vamos a intentar recomendaros alguna cosa interesante. En esta ocasión me ha apetecido un libro muy entretenido que leí hace muchísimos años y que ahora tengo en una versión en bolsillo. Estamos hablando del faro de P.D. James. P.D. James es la segunda dama del crimen detrás de Agatha Christie y creo que en esta ocasión lo que hace es homenajear a su predecesora. En una isla se crea un asesinato, se crea una estación de habitación cerrada y el detective principal, el detective que protagoniza casi todos los libros de P.D. James, Adam Dalgis, tiene que resolver el asesinato. El libro se devora solo y es muy entretenido, muy bien construido además, os va a hacer pasar muy buenos ratos. Así que esta semana, si venís a por el faro de esta señora del crimen, tenéis un café con barquillo de los Gijonecos gratis. Gracias. 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 Gracias.